Vamos a recordar ahora esta preciosa canción del año de 1978 Gran éxito del príncipe de la canción del señor José José Esta canción que describiera al maestro Rafael Pérez Botija Y que se titula O tú o yo Para todos ustedes Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mí En busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así Conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escape Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso me guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo amor Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así Y es que la vida es así O tú o yo Y es que compende el amor O tú o yo Eso soy yo Eso soy yo Voy a intentar Voy a intentar Que veas en mí Al hombre de tus sueños Voy a intentar Un modo de ser Que nunca te dé miedo Voy a cerrar Las puertas y así Seguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escape Lo siento mucho mujer No quiero perderte No quiero perderte Estoy amarrado a ti Perdona mi amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Por eso te guardo aquí Perdona mi amor Y compréndelo Y compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o tú o tú o yo Y es que la vida es así Y es que la vida es así Y es que la vida es así Y es que compréndelo amor O tú, o yo O tú, o yo Muchas gracias, muchísimas gracias Y yo, con chido